4 a 1 para el Caibole y Volteroel ante el Vole y Guada en el segundo partido después del verano. Se ha puesto en marcha la maquinaria naranja con casi todas sus piezas nuevas. Estos encuentros, aunque bastante irregulares, sirven para medir al equipo y configurar las plantillas de esta temporada. El del sábado, en los planos, fue una prueba para hacer primeros balances y críticas constructivas. Partido irregular de muchos altibajos, como es lógico a estas alturas de la temporada. Es el segundo partido nuestro, ya se ve cierta mejora en algunos aspectos con respecto al partido del miércoles contra Zaragoza. También el rival ha sido más irregular de lo que se mostró Zaragoza el miércoles pasado. Pero bueno, nos queda todavía muchísimo trabajo, hay un montón de cosas que acoplar. Tenemos todavía un margen de mejor amplísimo como equipo, aunque ya en el aspecto individual y físico, en cuanto técnico como físico, se están viendo ya cosas interesantes. Bueno, el partido lo he visto bien, el equipo ha estado tranquilo. En ciertos momentos ha bajado un poco el nivel, pero es normal. Pero hemos sabido sacarlo adelante como en el anterior partido en Zaragoza. Y lo importante es eso, que el equipo trabaje juntos y los partidos terminen siendo victoria nuestra. Prácticamente la plantilla naranja es nueva, salvo algunos fichajes como Suela y Batista, que estuvieron convocados para un partido que solo contó con nueve jugadores, ya que otros estaban terminando sus citas de competiciones internacionales. Se presenta una temporada difícil, pues el CAI parte de cero. Éramos conscientes de que el principio iba a ser más duro que otros años, porque no solo hay mucha gente nueva, sino que los pocos que continúan, ahora mismo no están aquí, que están con la selección. Bueno, o sea, que estuve en el año pasado, está solamente Pedro Suela y Víctor Batista, que estuvo tres meses, y Pedro casi sin jugar. O sea, que es como partir de cero, entonces, pues sí, sabemos que va a ser duro, que nos va a costar, no sé si vamos a estar en la Supercopa como otros años, pero bueno, vamos a trabajar para estar de la mejor forma posible, y si no, pues conscientes de que este proyecto es para dar frutos a medio y largo plazo. Óscar Novillo no tiene configurado su seis inicial. Si en otras circunstancias ya resulta una tarea complicada, en esta ocasión, sin conocer a los jugadores en equipo, es más difícil. Mientras, el CAI se centra en la próxima cita. Almería coge la Supercopa y los naranjas van a por todas. Quizás se trate del primer título de temporada. La Supercopa está claro que aquí, en nuestro campo, con nuestro público, pues habría sido más positivo, habría sido mucho mejor para nosotros. Pero bueno, esto al final es algo que no depende de nosotros. Tenemos que intentar dar el máximo, sea aquí, sea en otro sitio. Y bueno, al final, pues yo creo que es una prueba más para nosotros, un reto, jugar ante Almería, en su campo, con su gente. Pero bueno, creo que estamos en condiciones de poder plantar cara y, por qué no, traernos el título. Es con ganas el cambio de que nos hayan dicho de que al principio era aquí y después eres en Almería. Es un factor en contra por el tema de la cancha y el público, pero bueno, es un partido de voleibol y gana el que mejor juega. De momento, el CAI Volleybol Teruel prepara su presentación. El equipo se siente unido y fuerte, y darán la bienvenida esta temporada a la siempre fiel Marea Naranja, el próximo sábado en Los Planos.